Ha sido mucho lo que se ha estado haciendo desde que empezó el año, porque en este verano hemos tenido un montón de trabajos que se han realizado en el Zoom, nos hemos evocado todo el Zoom, se han cambiado aberturas, se pintó, se hizo refacción de paredes, todo, bueno, galerías, dándole un poquito más de confort a los niños que van a educación física y comen ahí en el Zoom. ¿Esa es la idea del Zoom, digamos, para que estén más cómodos y amplíe un poco más? No, no se amplió, sino simplemente se refaccionó todo lo que le hacía falta una buena acomodada para que esté en buenas condiciones, ¿no? Ahora, este principio de vacaciones, después de las vacaciones, ya aparecieron los dos aires grandes que se pusieron, así que ya están, ahora están calefaccionados los chicos. Fabián, bueno, ¿estos recursos han sido genuinos o algún apoyo del Estado? La parte de refacción de todo lo que se ha hecho, lo único que se ha recibido ha sido una ayuda municipal de la pintura de las galerías ahora de adentro de la escuela, y lo que es el Zoom no lo hizo cooperadora y, bueno, todo el resto, abertura, todo lo que se hizo, se hizo con plata de cooperadora. Se juntó el año pasado con los números de las rifas, polladas, dicho de paso, el sábado tenemos una polladita ahí en el Belgrano, para el que quiera comprar, hay algunos pollos que todavía andan volando, digamos, sin vender. Bueno, y además, aparte de esta pollada, ¿cuál es otra actividad que tengan previsto en cuanto a refacciones del colegio? Bueno, y ahora, bueno, la parte grande, importante que tenemos pensado, que ya hace mucho que se viene masticando, nada más que es medio asalada, es la unión entre el Zoom y el colegio, que es hacer una galería, hacer algo, pero se está viendo proyectos con arquitectos y eso, para hacer algo que coordine, porque son dos edificios diferentes, uno es antiguo y el otro es moderno, así que se está viendo, a ver qué se hace en eso, pero eso, bueno, lo irá a hacer otra cooperadora más adelante, calculo. Sí, o quizás también se gestiona a través del gobierno, digamos, para que así como se mandó dinero para la refacción y arreglos del techo, como que no va a poder llegar alguna suita para esta, ¿no? No, sí, seguro, eso es todo tener paciencia y esperar por ahí, en el momento menos pensado y en el lugar menos indicado llegan las cosas, hay que esperar, no hay que tener fe, que en algún momento se da, lo de los techos se dio y, bueno, la plata que se había juntado para los techos que teníamos nosotros guardada, se utilizó para otras cosas, digamos, aprovechamos que venían del gobierno, bueno, bárbaro. ¿Están gestionando al respecto o no? No, no, eso no, porque es todo proyecto, es todo, aparte de lo que se está haciendo es todo refacción y lo que más se llega a hacer por el tema de los costos, de estas obras grandes, de infraestructuras grandes, la cooperadora por ahí no las puede aguantar, lleva 4 o 5 años y también 6 en juntar la plata, eso si no viene ayuda de arriba, hay cosas que no se pueden hacer, en el caso de los techos varían muchísimo, y, bueno, se estaba comprando, te imaginas, de 50 metros, nosotros no teníamos, íbamos a llegar más o menos para el 2020, el 25, de esta forma se logró, bueno, gracias al apoyo del gobierno, les correspondía también un poquito. Sí, sí, correspondía. La parte de esa, mantener una escuela pública, yo creo que, las cooperadoras hacen un montón de cosas, pero hay cosas que no se llegan.